Y aquí tenemos a un paraguayo, Roberto Paredes. ¿Cómo te va? Historiador, periodista, político, escritor. ¿Cómo te va, Roberto Paredes? Súper bien, Bruno. Contento de estar de nuevo contigo. Igualmente, igualmente. Hoy iba a venir Euclides Acevedo. Lamentablemente tuvo unas reuniones, al parecer, de último momento y todo con relación a la concertación. Y no pudo estar, pero marcamos, remarcamos para el miércoles a las 10 de la mañana. Miércoles 10 de la mañana, aquí Euclides Acevedo. Y está ahora Roberto Paredes, que es una suerte de alter ego de Euclides Acevedo. Soy apenas un acompañante más del proyecto. Bueno, pero quiero enfatizar esto. Hasta mañana, esto salió ayer. Esto salió ayer en última hora. Hasta mañana la concertación podrá esperar a Euclides Acevedo, dice. ¿Qué pasa hoy a las 19? Ahí en la justicia electoral. ¿Qué pasa? Bueno, por lo menos vence, según la justicia electoral, el plazo para que los partidos y movimientos políticos soliciten el reconocimiento de alianzas y concertaciones de cara a las elecciones generales del 2023. Porque Euclides Acevedo no forma parte, no conforma la concertación. No forma parte ni va a formar parte de esa concertación. Pero acá más o menos dan a conocer de que le dan tiempo a él para que se suba al barco. Sí, claro, pero se contradicen mucho. Hace poco publicaron con destaque la opinión del presidente del Partido Federalista, diciendo que no habría que invitar ya a Euclides, que ya no habría que invitar. Él insistió hasta que no habían que invitar. Claro, ya no habría que invitar porque varias veces le invitaron y varias veces aclaró él que corre separadamente. Que corre separadamente. Es más, anunció que sería a 3 y puede ser hasta a 4 la corrida del 2023. En cualquiera de los casos, Euclides gana. Y gana Paraguay. Euclides gana, pero vos siempre estás muy seguro de eso. Estoy seguro porque es una cuestión matemática muy sencilla, Bruno. ¿Por qué es muy sencilla? A ver, explica. Te explico de manera muy esquemática y corta. Ahora, Euclides va a aglutinar el voto independiente, al que le tenés que sumar el voto colorado descontento y el voto colorado liberal. O sea, sumando, digamos, el voto descontento colorado más el voto descontento liberal más el voto independiente tenés una holgada mayoría. ¿Qué quiere decir el voto colorado liberal? No entiendo. ¿Qué es eso? Los dos partidos están atravesando una crisis, pero brutal. Te voy a pasar la entrevista que dio Llano, que dice que el aliado de Agdo Benítez y de Velázquez es alegre. Y explica Llano con detalles. Ayer eso se publicó. Alegre, sí, sí, sí. Habrás visto. Es terrible. Terrible. O sea, hay una crisis inédita dentro del Partido Liberal. Siempre hubo crisis pequeñas, roces, todo ese tipo de cosas, pero en este caso es irreversible. Es mezclar el liderazgo de Alegre con el de Blas Llano. Es imposible. Es imposible. Es imposible. Y Llano tiene, yo creo que más de la mitad del partido, si te descuidas, es un elector poderoso. Ese sector con quien nosotros venimos conversando, sí, probablemente se acople casi masivamente al proyecto liderado por Euclides. Y en el Partido Colorado ocurre la misma cosa, porque Agdo Benítez y Horacio Cartes, lejos de unirse y lejos de promover una nueva cicatriz, están más bien a lo largo de una ruptura completa. Ahondando sus diferencias. A ver lo que dice Galaverna, el senador Calé Galaverna, sobre Alegre y sus antecedentes de derrota, dice Galaverna, el parlamentario emitió también su opinión con respecto a la concertación opositora, señalando que será una ventaja para el Partido Colorado enfrentar nuevamente en unos comicios generales al presidente del Partido Liberal Radical Auténtico Efraín Alegre, teniendo en cuenta todos sus antecedentes en la arena política rodeada por derrotas y frustraciones. Yo confío, dice Calé, que vamos a ganar nuevamente, pero va a exigir mucho trabajo, paciencia, templanza y mucho coraje además para defender las banderas históricas de nuestro partido Colorado. En alguna medida, sí coincido, tiene antecedentes de derrotas y de frustraciones, es un tipo de mal carácter, de manera permanente, refiriéndose a Alegre, creo que no logra la empatía necesaria con la gente, tiene a favor que no hay otros candidatos que se perfilen, indicó. El legislador Colorado añadió que una de las figuras que podría dar pelea al partido Colorado sería la del ex ministro de Relaciones Exteriores, Euclides Acevedo. Pero fue contundente Calé Galabernan afirmar que los referentes de la oposición jamás permitirán que el ex funcionario de Estado de este gobierno, sobre todo del gobierno de Marito, asuma el rol de representar al bloque en los comicios del 30 de abril del 2023. A Euclides Acevedo no le darán jamás la candidatura dentro de la concertación y menos que nadie, Efraín. Y por ahí cerquita Fernando Lugo, que finge ser amigo de Euclides, pero nosotros sabemos perfectamente que Lugo es amigo de sí mismo y de nadie más. Euclides Acevedo es una figura aglutinante de la política paraguaya, pero la estructura de la oposición no le permitirá ser candidato. Hubiese sido genial que sea Colorado y si lo fuese, hubiese sido ya hace tiempo presidente de la República, manifestó Calé Galabernan. Bueno, y esto, análisis tuyo sobre esto. Claro, yo creo que Calé, que es una persona a la que yo le respeto muchísimo, siempre dije que era un político muy talentoso, se engañan algunas cositas, ¿verdad? Como cuáles, ¿sabes? Como cuáles. Euclides Acevedo no necesita el permiso de ningún sector para ser candidato, ni de Alegre, ni de Lugo, ¿verdad? Él va a ser candidato porque nosotros estamos conformando un movimiento que va a... ¿Por qué estos señores se arrogan tanta preponderancia, tanto el uno como el otro? Por desubicado. ¿Por qué se arrogan tanta... Por desubicado. Excluciente por desubicado. Como que son los dueños de la verdad. No, por desubicado. Si vos ves lo de ayer que yo le envié... ¿Qué pasó ayer? Ayer tuvimos más de 3.000 personas en una concentración fantástica en Capiibar, una pequeña ciudad de San Pedro. ¿Más de 3.000 personas? Salió Capiibar, más de 3.000 personas. ¿En serio? Una cosa impresionante. Te envié algunas películas, algunos filmes que me gustaría que muestres el día en que esté Euclides. Pasado mañana, va a estar contigo. ¿El miércoles a las 10? El miércoles, me confirmó, antes de llegar acá, yo te mostré su ok. ¿Sí? Va a estar acá contigo desde las 10 de la mañana, el día miércoles. Fue impresionante. Y es el quinto encuentro masivo que estamos organizando. Lo de ayer fue fantástico. Mucha gente. Además de mucha gente, Bruno, después se hizo una caravana por la pequeña ciudad. Y yo estaba... Hubo mucha empatía. Mucha empatía. Salían los vecinos, los comerciantes a saludarles. ¿Y qué le preguntaba? Fuerza a Euclides. ¿Qué le preguntaba a la gente? De todo un poco. Inclusive compromisos concretos. Como que no existían fábricas de azúcar. Habló uno de los líderes de los cañicultores, que no es de la zona en Capillibarú. Tampoco hay cañas de azúcar, pero mucha gente le preguntó sobre ese tipo de cosas. Y él asumió varios compromisos con trabajadores del campo, de la ciudad, con profesores intelectuales, con comerciantes, sectores empresariales. Está aglutinando a muchísima gente. Y eso se da a un ritmo bastante acelerado, Bruno. Por lo cual yo confío en que en un mes estaríamos duplicando sus posibilidades electorales. Claro, que hoy las encuestas le dan cerca de 20 puntos por debajo, o sea, casi 10 por debajo de Peña. Pero, como te digo, no se considera ahí lo que sería el soporte que va a darle a Euclides el voto colorado descontento y el voto liberal descontento. Que va a ser grande. Decime una cosa. ¿Tiene alguna relación? Él es una carta, y te lo digo honestamente y francamente y directamente, es una carta de Mario Abdo ese Euclides. No es una carta de Mario Abdo porque mucha gente, por desubicación, por cierto, dice de Blas. Es una carta de Horacio. Y sin embargo, nuestro candidato a vicepresidente, te lo dije la vez pasada, es Blas. Pero ya se confirmó eso. No, no. Tenemos que hablar con él, ¿verdad? Pero nosotros le estamos pidiendo. Se habla, se acepta. Se acepta, pero lo pidió públicamente. Y Euclides está totalmente de acuerdo. O sea, si él hubiese sido una carta, ¿me entiendes? Supuestamente de Mario, estaríamos con una carta de Mario y una carta de Horacio. Es absurdo lo que se dice, ¿no? O sea, Euclides Acevedo es candidato a presidente por pedido de muchísima gente, ¿sí? De sectores independientes varios. Sí, sí, sí. Bueno, pero Euclides, ¿y tiene ese poder de saber aglutinar a la gente? Lo de ayer... Él es un encantador de serpientes. Es un encantador de serpientes y lo de ayer fue contundente. Pero mi única consulta sería, y a donde yo me enfoco, si él llegara a la presidencia, él, porque ser presidente no es solamente dar discursos. Claro. Y hacer que la gente lo ovacione por su manera tan... Correctísima. ...bella de entrelazar palabras, conceptos, verbalizaciones, etcétera, etcétera, que es también un poder, un, ¿cómo que se llama? Un don aparte. Claro. Pero su gestión como administrador, ¿él podría triunfar en ese aspecto? El único que tiene una propuesta correcta para triunfar, porque promete un gabinete tricolor. Viste que acá estamos acostumbrados a desmerecernos los unos a los otros, ¿no? Estamos acostumbrados al revanchismo. Y el proyecto que no se presenta como revanchista, que no menoscaba a nadie, es el que lidera Euclides, que habla de un gabinete tricolor. Por eso yo varias veces te dije que uno de los primeros nombrados dentro del futuro gabinete que va a liderar Euclides Acevedo va a ser el ex-candidato a presidente futuro del Partido Colorado, Santiago Peña. Yo creo que en eso se engaña, Calega. O ya los das. Pero claro, pero se engaña en un... Me extraña porque él es muy talentoso, que no pueda sumar, Calega Laverna, que no pueda sumar el voto descontento colorado, que él sabe que es muchísimo, altísimo, más el voto descontento liberal, que es altísimo también, más el voto independiente. Es una ecuación sencilla. Como diría Estigarribia en sus mejores tiempos, cuando la guerra del Chaco va a ganar porque es una cuestión matemática simple, ¿no? Decía él. Le decía a los observadores extranjeros de las Ligas de las Naciones y ganó una guerra con un ejército de descalzados, casi de gente que no tenía, ¿no? Y contra un ejército bien equipado, bien estructurado. En este caso... Bueno, pero eso pasó hace 80 años. Y ahora también. Y más. Bruno, la historia se repite. Digamos, si vos le pones al Partido Colorado, está tan equipado como el ejército boliviano, era todo con botas, armas de primera y tal, y nosotros nos estamos yendo casi que con machete, ¿verdad? Así y descalzo. Pero esa gente se va a jugar a muerte por Euclides. Y como bien lo dijo Clare Arias, es un fenómeno. Es el quinto... ¿A eso quién dijo? Clare Arias. ¿Ah, sí? Porque la quinta concentración que hacemos, casi a costo cero, porque no te voy a mentir y decir, no gastamos nada, pero se gasta poquísimo y la gente dice, no es arreada, va a escucharlo a Euclides. Ayer bajó lluvia. Hay una garuga permanente, había más gente fuera del salón que dentro. Que dentro del salón. En una de las películas va a haber, una cosa impresionante. No, 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 no se puede mostrar la película, no. El miércoles vamos a mostrarla. Van a mostrarla. Si Dios quiere. Yo voy a seleccionar y te voy a mirar. Ah, cómo no, cómo no, sería fabuloso. ¿Y cuándo dijo esto Clare Arias? Esto dijo hace poquísimo, donde anunció que Euclides haría chapa con Efraín Alegre, y se engañó Clare Arias muy lejos. Efraín Alegre está, como dice Kale, una coincidencia, una especie de carrera de yuquisismo con alguna otra gente, ¿verdad? ¿Sabes lo que es? Yuquisismo debe ser muy simpático, ¿verdad? Y él se caracteriza por no ser muy simpático. ¿Quién? Y Alegre. Y Alegre, sí. Alegre tiene una especie de cara de disconforme permanente. Yuquisismo debe ser muy simpático, ¿no? Me parece que está siempre enojado, ¿no? Bueno, decimos una cosa. Él tiene derecho a disputar, ¿verdad? Rebobinando la película, o sea que vos aspirás, digamos, o abrazás la idea de que el candidato a vicepresidente de la chapa que lidere Euclides sea Blas Llano. Yo aspiro a que sea Blas Llano, pero puede ser otro también, si él no está... Está de viaje Blas Llano, está acá. Ya volvió, ya volvió. ¿Y cuándo van a reunirse con él? Y me pidió unos días porque se encontró con novedades muy fuertes dentro de su partido. ¿Cómo cuáles? ¿Qué tipo de novedades? Y viste que se formó una especie de dupla, Burfleitas, pero al final no se sabe quién va a encabezar. Sale Fleitas de la reunión y le dice a los periodistas, yo voy a hacer la cabeza del liste y sale Bur y dice lo inverso, o sea... Y está ahí, estaba también en la fotografía de Dionisio Amarilla. Claro, supuestamente se cerró ya un acuerdo, pero al final no tienen la dupla exacta, ¿verdad? Porque no sabes quién va, cómo va a ser la dupla, si va a ser... ¿Quién va a ser el timonel? Claro, Fleitas Bur o Burfleitas. Y eso, el plazo es hoy, tienen que escribir. Ellos piensan correr dentro de la concertación. Yo creo que Blas debería conseguir un permiso especial del Partido Liberal para encabezar, yo te diría, la mayor parte del electorado liberal y acompañar la candidatura de Euclides porque es la candidatura que va a triunfar en el 2023. Ah, sí. ¿Estás seguro? Yo estoy seguro, yo por lo general no me meto en campañas donde no se va a ganar. Cuando estuve con Lugo, me metí, y vos sabés, de primerísima mano. Es más, estuviste en la primera entrevista que se le hizo a Lugo, en el 2006. Yo recuerdo bien eso, con Mina. Me acuerdo perfectamente. Con Mina Feliciano, y bueno, en realidad ella le hizo la entrevista. Ella le hizo, pero... Yo estuve colaborando nomás. Estuviste colaborando. Muy decoté. Claro, pero viste en directo. Era en el 2006, dos años antes de las elecciones, prácticamente. Decime una cosa, ¿y por qué Calega Laverna ahí dice que es falsa la querencia de Lugo a Euclides? Y porque Lugo tiene ese comportamiento errático que siempre le caracterizó. En un programa televisivo, dice que para él lo ideal hubiese sido una chapa encabezada por Euclides y acompañada por el PLRA, dice, ¿no? Se le cayó el teléfono, había comentado a Blas. Estaba Blas Llano. Blas Llano estaba en la entrevista. Ah, fue en el programa de Mina Feliciano. Claro. De repente él, autodenominándose, progresista y todo ese tipo de cosas, le arrastra a un montón de gente y se suma a la concertación otra vez, ¿verdad? ¿Y dónde está Esperanza Martínez? ¿Tiene el apoyo de él o no? No sé si tiene el apoyo. Lugo, en ese sentido, es impredecible. Tiene que apoyar a una persona, ¿verdad? Él puede apoyar. O a Esperanza o a Euclides. Claro, y por el momento le apoya a Esperanza, parafraseando a don Blas. Por el momento es su candidatura. Por el momento. Claro. Por el momento. Eso quiere decir que dentro de una semana puede ser otra su candidatura. Ah, sí. Porque no está mal lo que dice que es amigo de sí mismo. Está bien eso. Amigo de sí mismo. Es amigo de sí mismo, dice. Bueno, acá, por ejemplo, de vuelta recordamos a Euclides Acevedo no le darán jamás la candidatura dentro de la concertación y menos que nadie se la dará Efraín. Y por ahí cerquita, Fernando Lugo, que finge ser amigo de Euclides. Esto lo manifiesta Calega Laverna, pero nosotros sabemos perfectamente que Lugo es amigo de sí mismo y de nadie más. Genial. Euclides es una figura aglutinante de la política paraguaya, pero la estructura de la oposición no le permitirá ser candidato. Claro, porque se le escapa de las manos a toda esa gente que quiere manejar el toro, ¿verdad? Por las astas. Hubiese sido genial que sea Colorado, manifiesta Calé. Si lo fuese, hubiese sido ya presidente hace rato, hubiera sido presidente de la República, manifestó el senador Colorado, Calé Galaverna. ¿Y qué pasa con Calé? ¿Él ya no formará parte de ningún... no aspirará a continuar ahí en la Cámara Alta? Parece que se retira de la Cámara Alta, pero sigue siendo uno de los grandes dirigentes del Partido Colorado. Está, de hecho, ahora con Horacio Cartes, Honor Colorado, movimiento que se creó un día de su cumpleaños, recordarás, ¿no? Y, astutamente, él le pone como sigla la misma sigla del nombre de Horacio Cartes, Honor Colorado, HC, es Horacio Cartes, HC. Sí, 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 es famoso. Y fue un día de su cumpleaños, cuando él hacía esos festejos con 10.000 personas, y se servía en topadoras, se llevaba el asado, para decir, ¿cómo iba a servirle a 10.000 personas? Es una cosa impresionante. Y todo el mundo... Pero ni Saddam Hussein... Todo el mundo pasaba por ahí. Todo el mundo pasaba por ahí. Sí. Va a venir un tal Trejo. ¿Quién es Trejo? Germán Trejo es presidente de una fundación, según el mensaje enviado por Twitter. No es Germán Martínez, ¿verdad? No, no. Germán Trejo es un mexicano-americano. Ah, sí. Estuvo en la campaña de Obama, en la campaña de Biden. Yo pensaba que a Germán Martínez le va a asesorar a Euclides Acevedo. No, el que nos va a asesorar, le va a asesorar a Euclides es... Germán, pero no... Germán Martínez. Germán Trejo. Trejo. ¿Y qué background tiene él? Él es mexicano-americano, preside una fundación que apoya candidaturas democráticas y progresistas. A ver, ¿cómo cuáles? Estuvo con Obama en la campaña de Obama, estuvo en la campaña de Biden, eso en Estados Unidos, ¿verdad? Y fuera de eso estuvo en la campaña de Castillo en el Perú y estuvo en la campaña recientemente de Petro, de Germán Petro. De Petro, de Petro, de Petro. El futuro presidente... El futuro presidente el 7 de agosto está asumiendo él como presidente. Gustavo Petro. Gustavo Petro. Ah, y ahí estuvo también Germán Trejo. Germán Trejo. Que viene acá Asunción para apoyar, digamos, para... Claro, más bien el papel del Quijote de la Mancha y yo seré una suerte de Sancho Panza. La campaña de Euclides. Yo voy a ser un escudero en esta historia, no voy a ser el conductor. ¿Y cómo llegaron a contactar con este señor Trejo? Creo que él contactó. Tengo entendido que él contactó. Él dirige una institución que se dedica a la investigación y la detección de potenciales presidentes. Cosa que a mí me lleva también a confiar más en la candidatura de Euclides. Se dio porque, aunque vos no quieras creer, Bruno, o pongas en duda, su candidatura se lanzó en tu programa radial. Y vos vas a hacer un esfuerzo. Programa televisivo. Televisivo. Claro. Televisivo y radial. ¿Te parece? Claro, hablamos aquí. Sí, ya sé que hablamos. Y vos me ponías en duda y esto, aquí y tal. Pero no solamente se lanzó la candidatura de Euclides, sino está creciendo a gran velocidad. Le envié ayer al expresidente Federico Franco las imágenes y me dice, qué bárbaro, fue un acto monumental. Y él conoce. Según Franco. Según Franco. De campañas políticas. Euclides en este momento reúne cantidades de gente que ningún otro candidato reúne. Así, che. Sí. Hicimos tres concentraciones y el promedio es de 2.000 a 2.500. Ayer fue más de 3.000 personas. Y va sumando. Haciendo un paréntesis con lo de Euclides, que me parece muy bien, y le envío un abrazo grande y espero que esté acá el miércoles a las 10. Basta. De figuras relevantes de la política en el partido liberal que están completamente, no sé, están perdidas o están olvidadas. El caso del mismo Federico Franco y el caso de Carlos Mateo. ¿Por qué? ¿Por qué no se los acerca a ellos para tratar de que hagan algo a favor del partido que está tan desunido, digamos? Yo recuerdo, Bruno, que en tu programa, antes de la elección, cuando se iba a hacer la interna de los partidos, decía que el que iba a ganar era, cuando se enfrentó Marito con Alegre, en el 18, el que conseguía unir a su partido. Y quiera ser o no, lo que consiguió Marito es la primera operación cicatriz, recordarás, entre los dos sectores, Honor Colorado y ganó. Y Alegre se caracterizó siempre, y siempre llama la atención sobre ese tema, Blas Llano, se caracterizó por no tener la capacidad de unir a su partido. De aglutinar. De aglutinar a su partido. Pero al mismo tiempo él dice que es el único líder. Él dice que es el único líder, pero personajes importantes como Federico Franco, que acabas de citarle, como Carlos Mateo Balmeyes, como Blas Llano, como Amarilla, un montón de personajes, no solamente no están con él, están contra él, muchos de ellos, no pueden verlo, ¿verdad? Entonces, no tiene lógica considerar que hay una supuesta concertación, que no existe esa concertación. Pero hay mucha gente que dice que el único candidato con posibilidades de liderar la oposición, digamos, la concertación, es Alegre. Acá la gente que viene acá y se sienta y habla. Y puede ser. Y dice muchas cosas fuera de micrófonos también. Deben ser partidarios de Alegre. No, no sé si son o no. Ayer se hizo un... Ah, falleció Luis G. Benítez, che. Esto me olvidé yo. Ah, mira vos. Falleció Luis, el gran historiador Luis G. Benítez, profesor. Sí, muchas gracias Giselle Barrail Barrios, muchas gracias por la información. Yo ayer ya me enviaron esto y lamento mucho Luis G. Benítez. Fue mi profesor también en el colegio, en el colegio Goethe, hace muchos años. Por lo menos en clases excepcionales, él se iba a Luis G. Benítez y fue profesor nuestro de historia y ese tipo de cosas. Y hoy es el día de la Virgen del Perpetuo Socorro también. Por lo menos se inicia la semana de la Virgen del Perpetuo Socorro. Lo señala Ela Recalde. Muchas gracias, Ela. Muchas gracias a toda la gente que nos sintoniza. María Eugenia Vargas, Finestra, está también con nosotros. María Eugenia Vargas, Gastón, Finestra, un abrazo grande. Hace poco fue su cumple, un beso grande desde acá. Mario La Casa también, caro amigo, nos sigue el hombre de la televisión allá de Canal 9. Daniel López Vázquez, también con nosotros. Alicia Arias de Tafur, gente de Colombia, con nosotros. Un abrazo grande. Aldo Ibarra Paniagua también. Oscar Flecha, Eulogio Baez. En fin, mucha, 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 mucha gente. ¿Y qué más tenés? A ver, sobre el particular, a ver, sobre lo que estamos hablando aquí, de estas figuras relevantes del liberalismo que están siendo, digamos, tenidas a un lado. No sé por qué, Roberto. ¿Por qué ocurre este fenómeno? Ayer, Mina hizo un programa con periodistas que cubren política. Sí. Estuviste mirando. Estuve mirando. ¿Qué te pareció? Fantástico. O sea, yo vi una partecita, veníamos de Capibari, Bruno, cinco horas de viaje. Con más de tres mil personas allá, vamos a mostrar las imágenes en cualquier momento. Después. Dice Mina, en estos momentos, si me dan a elegir, el opositor que tiene más chance de ganarle al Partido Colorado es Euclides Acerero. Con partido porque más Martín y otra gente. Eso lo dijo Mina Felicíngelo. Claro, muchos observadores. Por eso yo le llamo la atención a Juan Carlos Graver. Una persona muy talentosa, por cierto, que no está viendo esto. Va a ser una pugna fuerte, pero no entre Efraín y el Partido Colorado. Va a ser una pugna fuerte entre el candidato Colorado y Euclides Acerero. Y en todas las encuestas le está dando todavía a Peña por encima de Euclides Acerero, pero está trancado mientras Euclides crece y crece a una velocidad bastante grande. Yo creo que en un mes, como te digo, estaríamos encabezando la intención de voto. ¿Ah, sí? Sí, en un mes más estaríamos. Bueno, y el presidente de la República, por otro lado, retó a viva voz a Horacio Cartes, ahí en una concentración también de Velázquez, creo que es, a un enfrentamiento, o fue a un enfrentamiento a cara descubierta. Abdo Benítez reta Horacio Cartes. ¿Él es presidente de todos los paraguayos? ¿Por qué él tiene que mostrarse así? Él está haciendo... No debería hacer... ¿Qué quiere conseguir él con esto? Quiero saber yo. Repetir la historia del 2008. Así repetir. Probablemente sin... O sea, que se divida el partido y que pierda el partido. ¿Eso quiere hacer? La misma cosa hizo Nicanor de Otoño. Se candidató a presidente y asumió... Porque es lo que tiene que hacer como presidente de la República, siendo Colorado, ¿qué tiene que hacer? Es correcto, dirigir la nación. No, y tiene que unir más bien a la facción de Colorado. No ahondar su división, ¿no te parece? Eso uno. Y dos... La lógica te dice eso. Claro, pero es presidente de todos los paraguayos. Y también... Él no puede... Y por eso, porque es presidente de todos los paraguayos, lo que tiene que hacer es unir a todos los paraguayos. A todos los paraguayos. Y más, unir su facción colorada. Correcto. No dividirla. Y ahí bien, ellos bien salen... La lógica te dice... Claro, salen de varias cicatrices y es... Por eso te decía, hay una crisis que en vez de mejorar, se está ahondando en el Partido Colorado. Increíble, increíble. Y el sector que caiga derrotado, ¿verdad? Va a apoyar masivamente a Euclid Acevedo. Euclid Acevedo le cae bien a los colorados. Y como dice Cali, si hubiese sido Colorado, yo hubiese sido presidente. Hace tiempo, ¿no? Porque eso es cierto. Le invitaron muchas veces a integrar el Partido Colorado. Y él, de hecho, simpatiza con figuras históricas como Bernalino Caballero y todo ese tipo de cosas. Ayer en el acto hizo un viva a Bernalino Caballero y otro viva a Eligio Ayala, ¿verdad? Porque estuvo hablando del coronel Rafael Franco y estaban presentes la ex intendenta liberal de Santa Rosa de la Guaragui y un concejal colorado, actualmente concejal de la intendencia de Santa Rosa, también estaban presentes. Dos concejales colorados. Y había varios concejales liberales de todos los sectores apoyando la candidatura de Euclid. O sea, lo que yo te estoy diciendo, yo no te estoy mintiendo en eso. Hay una imagen inclusive de la... Hay una imagen que lamentablemente nos sale a la caravana. Nos sale a pantalla completa porque ahora se saca para el celular nomás, pues no para este tipo de proyección nuestra de televisión abierta, digamos, o por cable, pero al final de cuentas es más amplia la pantalla. Y se puede notar el desfile de vehículos ahí y la aglomeración de la gente detrás de Euclides y Cebedo. Esto fue ayer en el norte del país. ¿En qué sitio? En Capi y Barri, una ciudad con 42.000 personas y donde tuvimos nosotros 3.000 personas. Es más que significativo, casi 10% de la población estuvo en el acto. Ah, sí. Fue fantástico. Bueno, hay algo que te quería consultar también sobre Alegre. Sí. Alegre no se cansa de hablar de la mafia y de fustigar a Horacio Cartes. ¿Y por qué él nunca se acuerda del actual presidente y de Velázquez, por ejemplo? Eso es lo que dijo justamente... De Hugo Velázquez. Sí. ¿Por qué solamente Cartes contra Cartes contra la mafia supuesta? ¿Y qué pasa con Hugo Velázquez? ¿Y qué pasa con el gobierno que robó tanto de Mario Abdo Benítez, por ejemplo? Y él, según Llano, que es el otro líder fuerte del Partido Liberal, hay una alianza entre Alegre, Marito y Velázquez. ¿Ah, sí? Por eso es claro que le atacan todos al otro sector del Partido Colorado. Y viene con una mezcla de ANR nunca más y Paraguay sin mafia y a la gente no le da pelota. Esa es la verdad. Porque le resbala un poco eso. Pero por otro lado, yo he visto también una concentración en Curuatú, puede ser, donde estuvo ahí Santi Peña. Sí. Impresionante la cantidad de gente. Pero impresionante. Ay, puede ser. Ahora... Los colorados son muchísimos. César Ramírez, el puntero hay. Impresionante la cantidad de gente allá. Ahí está. Así que no entiendo cómo es el asunto. Bueno, cada uno mide... No es fácil entender. No, cada uno mide de acuerdo al cristal, que le convenga también la cosa. Claro. Roberto Paredes. Claro, lo que dice Clary... Porque vos decís que va a salir Euclid presidente y los otros dicen que va a ser Santi presidente. Y el otro dice... Mario Abdo dice que Horacio lo reta a un enfrentamiento a cara de cubierta, dice... Claro. No entiendo nada. No, no. Es fácil de entender. El Partido Colorado, y el Partido Colorado está acostumbrado a eso, gasta millones, no de guaraníes, de dólares en campañas. Entonces, nosotros no gastamos nada. Cuando nosotros participamos con Lugo, se llegó a juntar 3 millones de dólares. Eso es lo que se manejó para la campaña. Se gastó 2 millones y se ganó. ¿Sabes cuánto gastó el Partido Colorado? 30 millones de dólares. ¿Ah, sí? Sí. 30 millones de dólares y perdió. O sea, estamos en el mismo... Por eso dice... Estamos en una suerte de confusión, ¿verdad? Claro, por eso dice Clary Arias que la tiene clara. Es un fenómeno. ¿Por qué Clary Arias que la tiene clara? Y porque dice que es un fenómeno. Ah, sí. ¿Y por qué es un fenómeno, dice el tipo? Porque él no arrea gente. Ah, claro. Y está llevando gente, ¿sí? El tema de arreamiento... Y tampoco reparte vaca y ese tipo de... No, no reparte nada de eso. Ni tres leones. Y no tenemos... Hay algunos que piden en broma un tres leones, ¿verdad? Pero es más para hinchar un poco. Bueno, esta canción que se iba, decía... Se rotulaba así, a ver... I can't fight this feeling anymore. No puedo luchar contra este sentimiento porque es tan fuerte este sentimiento que me enamora mucho más. R.E.O. Speedwagon. Esta gente que proviene de Estados Unidos con las que... Estas personas con las que yo, digamos, me encontré en Viña del Mar y le hice una entrevista larga, bastante larga, hace muchos años, muchos años, muchos años. Cuando estaban en boga, justamente. Bueno, y siguen estando porque... Y ahora vuelven además. Claro. Porque es premonitoria esta canción. Esta canción es fabulosa. Y claro, hay gente que no aguanta ese sentimiento por apoyar a nuestro candidato. Ah, sí. ¿Sí? Tu candidato, Euclides. Claro. Parece que nosotros tenemos que recibir un cheque de Euclides, Cache. Está preparado. Ah, sí. De 10.000 guaraníes para cada uno. Ah, sí. Bueno, decime, cambiando de tema un poco, hace 47 días del crimen del fiscal Pechi y no se sabe aún nada de los autores morales. ¿Vos sabes algo de esto? Yo lo que sé es que algunos paraguayos desubicados, vuelvo a repetir esa palabra porque son desubicados, se apresuraron a culparle a paraguayos. Les salieron corriendo los gringos a decirle, por favor, cierren la boca, ¿verdad? Acá, un exministro, Yusio, ¿verdad? Y un candidato a presidente le colparon a paraguayos, ¿no? Se apresuraron a decir, de acá salieron, le buscaron, le siguió como si supieran algo. Y ni los yanquis ahí. Candidato a presidente. Ah, sí, sí, sí. Y Efraín también dijo eso, ¿sí? Ah, sí, sí. Dijo a los cuatro vientos. Y los dos dijeron, y nunca pidieron disculpas, ¿verdad? Y nadie nunca les exige que pidan disculpas, ¿por qué? Y porque están meados por Dios y no por Satanás, ¿verdad? Pueden decir lo que quieren, nadie les pide nada, cuenta. Por eso me gustó la actitud de Fernando del Rincón, cuando al aire le cortó la entrevista. Hacerle esta amarilla. Hacerle esta amarilla. Porque estaba culpándole, sin ton ni son, a paraguayos del crimen, ¿verdad? Cuando que ellos estaban, como le dijo él, acá se está tratando de resolver. Esto es gravísimo lo que pasó, le dije. Claro, claro. Estamos tratando de entender por dónde fue la cuestión y usted me viene con disparate. Disculpe señora, pero le tengo que cortar. Le cortó al aire. Al aire, sí. Bueno, por otro lado, el PCC tiene al Paraguay en sus garras, afirma un periódico británico, The Guardian. Esto sí me aflige mucho, che, este periódico británico que no dice las cosas a tontas y a locas. Es un diario, un periódico muy serio, dice que el PCC tiene al Paraguay en sus garras, afirma este periódico británico. ¿Y cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que exagera un poco en este sentido, Bruno. México es un país donde más de 250 mil personas murieron en la narcoguerra. Es decir, el país más cercano y donde el tema del tráfico es demasiado fuerte, ¿verdad? Hace 10 años comenzó, más de 10 años. Colombia, 300 mil personas. Colombia, 300 mil personas. Y México, 250 y tantos mil. Ahora bajó, a partir de este año, se produjo una caída. Pero se produjo una caída porque el presidente López Obrador dio una salida indirecta muy interesante. Cosa que acá se quiere repetir. Hacer crecer el paraguay sano que es el que le va a asfixiar al paraguay insano. Nosotros estamos en la línea de lo que dijo Trejo, promoviendo, llevando un mensaje de amor y no de odio. No pensamos atacarle a nadie. Germán Trejo. Germán Trejo. No, no. Petro. Gustavo Petro dijo en su discurso principal. Dijo, venimos con un mensaje de amor y no de odio. Y le invitó a Uribe, le invitó a todos sus adversarios, Hernández, a Gutiérrez, a que se acerquen para conversar y resolver los problemas de Colombia. Y acá hay que hacer lo mismo en Paraguay. Acá no es cuestión de que nos menoscabemos y nos tiremos piedra todos los días entre paraguayos. Es cuestión de que nos sentemos, pero vamos a sentarnos seriamente y dejemos de decir disparate, ¿verdad? De acusarle a cualquier paraguayo por cosas que no hizo. Porque lo de Marcelo Pechi no fue nada simpático, digamos. Fue una cosa horrorosa. Y eso no se anota en ningún cuadernito, ninguna agenda. Yo anoto, yo anoto, yo anoto, anoto porque es mi trabajo de hecho recordar este tipo de cosas, reconstruir este tipo de situaciones. Pero lo que no anota la gente, lo peor es que al día siguiente de decir el disparate y de mentir, se le está entrevistando y otra gente. Es como esa lista que tenía Báez Paisajú ahí en el canal en que trabajaba, ¿verdad? Una lista negra y una lista blanca. Todos los días tenés que entrevistarle a cierta gente y nunca a tales personas. Te aclaro que yo nunca fui entrevistado por ellos. Así bueno, no sé por qué saca esto, pero en fin. Y porque hay gente que tiene que ser entrevistada, pese a lo que diga. O sea, hay gente que dice disparate y al día siguiente lo están entrevistando. Eso quiere decir que hay una lista de gente que tiene que ser entrevistada. Porque no puede ser que una persona que diga una barbaridad como la que se dijo cuando se le mató a Marcelo Pecci, sea entrevistada unos días después otra vez como si fuesen grandes sabios de este problema, ¿verdad? Ni la policía estadounidense no tenía todavía una idea clara. Pese a que ellos alertaron rápido, ¿verdad? De que eso salió de una cárcel de Estados Unidos. Esa fue la primera advertencia que hicieron, ¿sí? Y en Colombia, Bruno, fueron detenidos ya los autores materiales. Y se hace una autocrítica, Luis Barreiro, al aire, ¿verdad? En uno de sus programas y dice que hablando con periodistas colombianos, le decía nosotros confiamos en el trabajo de la fiscalía. Dice, acá no ocurre eso, decía Luis Barreiro. ¿Y por qué confían? Porque ellos van a decir, van a encontrarle a los culpables. Primero a los responsables materiales, a los que ya ubicaron por completo. Y después a los responsables morales que los periodistas colombianos creen que su ministerio público va a encontrar, va a localizar, va a señalar. Es interesante la diferencia que hay entre dos mundos, digamos. Entre dos mundos. Bueno, y... Bueno, hay confianza, Bruno, en algunas instituciones, ¿verdad o no? Y hablando de mundos, vamos rápidamente a algunos titulares nomás. Zelensky, que es el presidente de Ucrania, se reunió con el G7 y pidió hacer todo lo posible para que la guerra en Ucrania termine antes de fin de año. Reitero, Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, se reunió con los líderes del G7 y solicitó hacer todo lo posible para que la guerra en Ucrania se termine antes de fin de año. Y el G7 aprobó nuevas sanciones contra Rusia por la invasión y prometió apoyo sin límite de tiempo a Ucrania. Rusia cayó en default al no pagar su deuda externa por primera vez desde 1918. Muy fuerte esto, che. Cayó Rusia en default al no pagar su deuda externa por primera vez desde 1918. Y desde Londres, Boris Johnson dice que quiere mantenerse en el poder hasta mediados de la década del 20-30. Quiere permanecer en el poder como primer ministro. Boris Johnson lo afirma desde Londres. ¿Y qué pasa en Ecuador? Guillermo Lazo anunció la reducción del precio de los combustibles en Ecuador. Asamblea debate la destitución de Lazo, por otra parte, mientras sigue la movilización indígena allá en el Ecuador. Y Bolsonaro participa de una marcha evangélica. Jair Bolsonaro está con los evangélicos. Y en la Argentina la inflación está escalando altísimamente. Y dificulta el acceso a la vivienda. Sube la inflación en la Argentina y en Bolivia se busca ya una red de ferrocarriles que pueda unir a Bolivia, Paraguay, Brasil y Perú. Son más inteligentes que nosotros. Hace rato se hubiera hecho eso. Bolivia busca una red de ferrocarriles con Paraguay, Brasil y Perú. Y hubo una misteriosa muerte de al menos 21 jóvenes en un bar nocturno. Esto pasó en la ciudad de East London en Sudáfrica. 21 jóvenes sin heridas visibles. Los cadáveres de al menos 21 jóvenes sin heridas visibles fueron hallados ayer en un bar informal de un barrio marginal de la ciudad de East London en Sudáfrica. Informó la policía local que investiga las causas de los decesos. Las víctimas fueron descubiertas en un bar informal del gueto de Senary Park en el este de East London, este de Londres, como se rotula, una ciudad del sur del país allá en Sudáfrica, según un corresponsal de la AFP presente en el lugar. Bueno, las cosas que pasan en el mundo, 17 de las 11 y el príncipe Carlos aceptó una valija llena de dinero de un jefe catarí. ¡Socorro! ¡Genial está! ¡Jeque, jeque, jeque! El nuevo escándalo que golpea la realeza británica vuelve a tener como protagonista a los organizadores, a las organizaciones benéficas del heredero a la corona británica, el príncipe Carlos. ¿No tenés una imagen ahí del príncipe Carlos? Heredero al trono británico, aceptó un millón de euros contenidos en una maleta del jeque catarí Hamad bin Yasin bin Jamer al-Fani, entre otros donativos, en efectivo. Un millón de euros en efectivo, un millón de euros es, sí, en efectivo, que el ex primer ministro árabe hizo para sus organizaciones benéficas, publica ayer domingo The Sunday Times. Según el periódico de Londres, Carlos el príncipe recibió en propias manos, entre el 2011 y 2015, tres lotes en efectivo por valor de tres millones de euros de al-Fani, que fue primer ministro de Qatar entre el 2007 y 2013, y ministro de Exteriores en 1992 a el 2013. Y en una de esas ocasiones, el jeque de 62 años entregó al príncipe un millón de euros, supuestamente repartidos, en bolsas de la tienda de lujo de Londres, Fornum & Mason. En otra, el heredero aceptó una bolsa de, en otra ocasión, aceptó una bolsa de viaje con la misma cantidad durante una reunión privada en su residencia de Clarence House, dice el Sunday Times. ¡Dios mío! Esto sí que es bravo. Sí, sí. Para mí es medio gracioso, Bruno. No entiendo nada. Acá a veces no queremos cortar la avena por cifras mucho menores. Imagínate que la corona británica esté metido. Increíble, increíble. 19 de las 11.